Por cuanto hoy día, luego de muchos trámites, muchas gestiones, se está logrando poner un procedimiento, una escenaría especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Creo que esto es un hito muy importante para la provincia de Cañete y Aullos, ya que por fin vamos a tener personal especializado luchando contra la corrupción en Cañete y Aullos. Y como les dije, el día de hoy en la reunión que tuvimos con la Policía Nacional y vamos a tener una reunión en el día de hoy para coordinar cuál es la competencia de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios con la Policía Nacional, es son los operativos, comenzar con los operativos en la lucha contra la corrupción. Yo quiero dar las gracias a Sion Fiscal de la Nación, que nos ha dotado de esta Fiscalía y no solamente esta Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, porque ya tenemos otra Fiscalía especializada, la de la Bada Activo, que ya viene trabajando. Igualmente ya está en funcionamiento también la Fiscalía de Crimen Organizado con competencia en Ica y Cañete. Con estas tres Fiscalías especializadas, creo que Cañete va a lograr justicia. Justicia que a veces demora por la falta de algunos fiscales, sin embargo, este año las Fiscalías de Cañete se han visto fortalecidas, no solamente con la creación de estas tres Fiscalías nuevas para Cañete, sino también con el apoyo de los nueve Fiscales Transitorios, que ya vienen trabajando en Cañete, haciendo descarga por la sala, para los efectos de que sean pronto resueltamente los problemas que tienen. El señor Fiscal de la Nación, atrapando un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremas, mediante la resolución número 84 de 2014, del 16 de septiembre del presente año, crea la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios en Cañete. Y en esta misma resolución también se crea la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, con competencia en los distritos fiscales de ICA y Cañete. Y ya tomando una anterior resolución, se amplió la competencia de algunos fiscales para que conozcan lo que es la lucha especializada en lavado de activos. Entonces, creo que Cañete ha crecido este año, ha crecido en fiscales, nuestro distrito fiscal, y tenemos ya los fiscales. Mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación 4853-2014, del 19 de noviembre de 2014, se nombra al doctor Víctor Hugo Beniseño Orla, quien tenemos presente en la de su honor, como fiscal provincial-convisional del Distrito Fiscal de Cañete, en el despacho de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Cañete. Junto a él, nombra como sus fiscales a puntos al doctor Miguel Ángel Morales Silva y al doctor Orlando González González, como fiscales a puntos. Y luego, también de las gestiones que ha hecho esta presidencia, hemos logrado conseguir este moderno local para que aquí, con el espacio, los ambientes adecuados, pueda, pues, funcionar y trabajar adecuadamente esta fiscalía. Yo le pido a las autoridades el apoyo para esta Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, porque es una fiscalía nueva y necesita el apoyo. Y le pido también a la prensa aquí presente que hagan conocer a esta Fiscalía todos los casos de corrupción que conozcan para que esta Fiscalía especializada pueda tenerlos en cuenta y luego las inscripciones hacer, pues, la sanción, lograr la sanción que se merecen aquellos que cometen estos delitos de corrupción de funcionarios. Quiero dejar presente que esta Fiscalía forma parte del subsistema de corrupción de funcionarios. No depende de la Presidencia, depende directamente del Fiscal Supremo Coordinador de Lima. Entonces, no tiene que ver nada con la Presidencia porque para que ellos puedan trabajar mejor es parte de un subsistema en la cual se denota de todo lo necesario para que puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible. Y quiero, antes de terminar estas palabras, decirles que me siento muy complacido que a Cañete se le haya dado dotado de estos fiscales. Y no solamente para la lucha contra la corrupción tenemos esta Fiscalía de corrupción, sino que a Cañete también se le ha dotado de la Fiscalía de Control Interno. Tenemos ya una Fiscalía de Control Interno donde todos los justiciables pueden poner las quejas y denuncias, no solamente contra los fiscales, sino también contra los jueces, para que se pueda dar a Cañete una justicia clara, transparente y pronta. Finalmente, debo decir que en este local no solamente trabajará esta Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, sino también estamos disponiendo que aquí trabaje la Fiscalía de Trabajo de Activos, también una Fiscalía especializada, de igual manera va a trabajar una Fiscalía de liquidación, por cuanto los ambientes que tuvimos originalmente en la plaza de armas, actualmente se encuentran bastante saturados y necesitamos brindar a la población de Cañete mejor servicio, mayor comodidad, para que puedan trabajar adecuadamente los casos de los siglos fiscales. Sin más, pues yo tengo que decirle que fue parte de mi propuesta de plan de trabajo cuando inicié hace dos años la gestión como presidente de la Junta de Fiscales Provinciales que Cañete tenga una Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios, que tenga la Fiscalía de Control Interno y debo decir que, gracias al apoyo de mis superiores, estas Fiscalías ya están funcionando. Yo creo que eso es lo que se merece Cañete y depende de nosotros que esta Fiscalía trabaje adecuadamente y prontamente en la solución de estos delitos de corrupción de funcionarios que dando daño a este país. Muchas gracias, señor, por su presencia. Gracias.